Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de ese frenesí Esa locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Ya no puedo girl, ya no puedo girl Nena discrúpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo girl, ya no puedo girl Y no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que en la próxima vez te lo dé así en color Haciéndotelo así, así, así Así como te voy a pedir Si miran atrás y buscaran algo, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te prendes solo sigue mi voz Y dale tiempo, mami al tiempo, el tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo De tú y yo, de tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehuso a darte el último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehuso a darte el último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo pr